¡Cocina! ¡Ponelo un poco de sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡No, no, no! ¡Ponelo un poco de sal! ¡Toma! ¡Sal! ¡Ahora! ¡Mezcla! ¡Mezcla ahí! ¡Mezcla! ¡Muy bien! ¡Ahora un poco de pimienta! ¡Un poco de pimienta! ¡Muy bien! ¡Sal y pimienta! ¡Y ahora dale un café a papá! ¡Café para papá! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Café para papá! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy no no! ¡Pero eso es la sal! ¡No podés tomar la sal, Tilly! ¡Everá amará este restaurante! ¿Y vos? ¿Mmm? ¿Mmm? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y vos? ¡Mmm! 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 ¡Y vos! ¡17, 18, 19, 20! ¿Viste a papá? No estoy amuzada. ¡No! ¿Viste a papá? ¡No! ¡Papí se te lo andra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es aquí Tilly! ¡Oh! 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 ¡Careful! ¡Let's go! ¡Hi everyone! Tilly and I are reminding you that Nature Spring has a promo for Dad's Day, for Father's Day of course. This is from June 18 to June 20. Details here on the story. Goodbye! Amy! Hi! 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 This is question Ichan обще' Hi! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 One second. Ten. Nine. Wait, wait, wait. Give me one of these. Seven. Six. I need one. Nine. One second. Yes. All right. Look at this. ¡Ah! 10 secondes 10 9 Wait, wait, wait Give me one of these 7 6 Oh, no, no, no Ok